Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Kachokichis, mi nombre es Kachokichis, mi nombre es Kachokichis, mi nombre es Kachokichis, mi nombre es Kachokichis. ¡Bravo! ¡Eso! Todas y todos ustedes bienvenidos a la clausura del quinto festival latinoamericano de cine y lenguas originarias. ¡Aplausos para ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!